¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¡Epa, chamo! ¡Se acabó la bola de nenga! ¡Nos peleamos! Chica, la verdad es culpa, es que son estos recuerdos que me matan Como aquella canción que dice Es un merengue sin letra, es un merengue sin letra ¡No te pongas de estupio! ¡No te pongas de estupio! De verdad es que recuerdo el nombre de mi primer amor Ese amor que me hizo sentir hombre por primera vez ¡Epa, chamo! ¡Usted ha sido peor que mujer! ¡Vale! Que se está jugando de su primer amor ¿Qué pasa, chica? Yo soy bien varón Sí, bueno, sí, es lo cierto A veces sí, los hombres también sufren Se ponen hasta pendientes de las cosas de las mujeres, chamo, eso A ver, a ver, a ver, Chumita Tú perfectamente sabes cuántas gallinas han pasado por este gallinero ¿Me escuchaste bien? ¡Este gallinero! ¡Elo! 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 ¿Ya? Eh... Bueno, sí, chamo Pero a veces uno se encuentra con cualquier sorpresita por ahí, ¿vale? ¿Cómo es esta sorpresota? ¡Uy! ¿Dónde te pongas estúpida? ¿Dónde te pongas estúpida? Ya, Chumita, de verdad que... Que tú si quieres fea, no... No pasas ni con ají, tú ¡Ay! ¡Hablón! ¡Pero lo colunga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hablón! 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 Yo soy la protagonista de esta serie, se acabó y no voy a hacer trabajando shopping ¡No! O sea, que yo voy a hacer la persona que está normal No, 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 Chumita ¡No! ¡Vale, concha! ¡Esto no tiene sentido! ¡Ya, Chumita! ¡Deja el tiriquiti! ¡Ya! ¡Cámate! De verdad, Chumita No sé por qué me gusta, porque... De verdad que eres fea Pero estoy... Estoy... Estoy confundido ¡Eso lo sé! ¡Pero estoy diciendo hace tres minutos! ¡Vale! ¡Y tú no entiendes! Porque yo sé que tú me quedas con las dos piernas! ¡Vale! ¿Qué pasa, Chumita? ¿Qué pasa? De verdad, yo no sé por qué tú me atraes tanto Pero... Pero... Que hay un recuerdo de una mujer Que... Que me atormenta ¿Que atormenta? Entra Entra, entra Y... Epa, chamo Yo quiero saber cuál es esa mujer Esa mujer Esa mujercita Soy yo ¿Será que Lorenzo Javier está enamorado de una mujer? ¿Será que en realidad patea con las dos? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Esta y otras dudas las aclarará en el próximo capítulo de Las grillas también llora De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme